La teoría en la segunda década del siglo XXI es muy complicado, aquí y en cualquier parte, y sobre todo en una sociedad tan polarizada desafortunadamente como las que vivimos, y más en este país, que se sigue viviendo en las trincheras, pero en las cosas más nimias, es decir, hemos vivido estas últimas semanas, si no me equivoco, la trinchera de la música, de la representación con respecto al festival de la Eurovisión, es muy difícil, es muy complicado, y probablemente un gobierno de centro-derecha o de derechas que estuvieran ejerciendo el gobierno estatal, pues tendría las mismas dificultades para gobernar si lo hiciese en minoría. Salvando esta situación, que en definitiva, Juan, es lo que nos hemos dado, los españoles hemos votado así, y tenemos que ser responsables de ver y llamar a atención, permanente la atención al gobierno, pero es lo que nos hemos dado. Partiendo de esa base, yo creo que lo más interesante de lo que ha sucedido hoy, esta mañana, este mediodía, en el Congreso de los Diputados, ha sido lo anterior, que es decir, las negociaciones que se han desarrollado por parte de los miembros del gobierno, con los distintos grupos, y sobre todo, digamos un poco la sensación que existe o que ha existido, o por lo menos que tenemos la ciudadanía, que el presidente Sánchez, más que el gobierno, el presidente Sánchez ha variado, o sea, ha girado, digamos un poco, hacia el centro, su eje de gobernabilidad, exclusivamente para esta votación, con el apoyo, sobre todo, del extinto ciudadano, con los partidos militaritarios, que no nos olvidemos que los partidos militarios representan muchos intereses del centro derecha también, y con algunos otros partidos da la sensación de que ha obviado algo que no tenía seguro.